¡Buenas! Hoy os traigo el 15 Fotos Tag, quedaros a verlo. Comencemos. Foto favorita. Mi foto favorita es esta. Ahora, cuando iba a editarla tenía una idea distinta de los tonos que quería emplear, pero al final me dejé llevar y salieron estos. Me gustó muchísimo y es una de mis fotografías favoritas. Tengo ganas de revelarla y ponerla ya en mi habitación o en mi rincón del arte, no sé. Y me encanta, o sea, es que no... no puedo decir más. ¡Me encanta! Dos. Foto que odias. Pues la foto que más odio es esta. Sí, o sea, es que cuando la hice ni la quería subir. Al principio sí la edité y fue como... Mmm... me gusta, pero luego no la quería subir. Y me empezaron a decir que la subiera, que no estaba tan mal, tal y cual. La cosa es que la subí y a la gente le gustó, pero sinceramente yo la odio. No me gusta. Y eso que mi serie del agua es una de las que más me gustan, pero esta en concreto la odio. Tres. Fotografía que te hace feliz. Bueno, tengo muchísimas fotografías, pero en especial voy a poner esta, porque fue de nuestro último viaje a Barcelona y me acuerdo que él ya había estado antes en Barcelona y siempre me decía, ojalá estuvieras aquí porque hay una pizzería que está buenísima, que te encantaría. Bueno, pues cuando fuimos, obviamente me llevó a la pizzería y es que mirar esas porciones, por favor. O sea, aparte de lo inmensas que eran, es que por favor. O sea, era una pizzería siciliana y es que un día, o sea, la mejor pizza que he comido en mi vida. O sea, me muero. Y nada, ese momento fue muy feliz porque tenía pizza y le tenía a él y el momento más feliz. Cuatro. Foto de perfil de WhatsApp. Bueno, pues en este momento yo tengo esta que la hice el día de... No, la hice el mismo día de San Valentín porque me regalaron una rosa. Nunca me habían regalado una rosa y yo me vine arriba y quería hacer fotos de ella. Y tengo esta ahora mismo. Cinco. Selfie favorito. Mi selfie favorito es este y es más que nada por el momento. Y es que ese mismo día iba a conocer a Marwan y yo estaba encantada porque me iba a firmar los libros, porque me iba a comprar uno de sus libros que no tenía, el primero, porque de eso lo tenía el segundo. Y yo estaba pues en una nube y me encanta ese selfie por el momento porque me gusta como salgo y eso. Seis. Fotos con amigos favorita. Esto es muy difícil, ¿vale? Porque no tengo a todos mis amigos en una foto. Así que os voy a poner varias porque si no esto es muy difícil. Y la primera es con mi preciosa Momo, que para mí ya sabéis casi todos que es como mi hermana, o sea, es la persona que más adoro en la vida. Y son... voy a poner esta, esta y esta, sobre todo por lo que le costó a Momo hacer la foto. Fue ese momento muy épico. También voy a mencionar a mi preciosa rubia y voy a poner esta que fue del viaje que hicimos a Tenerife y me gusta mucho porque la hicimos súper rápido, porque nos teníamos que ir, pero es que salimos súper top, o sea, parecemos ahí Tom Models, ¿eh, eh? Está un poco pixelada porque la he cogido del ordenador y no tengo la original, pero es que me encanta. O sea, tenía que poner esta foto, sí o sí, aunque en realidad tenemos muchas. Y también voy a poner esta con nuestro precioso Alfredo, que lo amamos. O sea, por favor Alfredo, te tenemos que ver ya, sí o sí, ¿eh? ¡Ya! Y por último y no menos importante, a mi otra rubia preciosa, con la que el año pasado hice bastantes locurillas. Nos escapamos a muchos sitios y en especial voy a dejar esta porque me parece una fotografía muy bonita. Y nada rubia, que este año alguna escapadilla nos tenemos que hacer, ¿eh? Siete. Foto con outfit o outfit o como se diga, ¿vale? Porque yo y las palabras nos llevamos mal. Así que eso, una foto con outfit. Y voy a poner esta porque fue un momento en Tenerife que me gustó, me gustaba como iba. Y esta que me hace mucha gracia porque es algo en plan, soy una malota y lo sabes. Ocho. Fotografía en blanco y negro favorita. Y mi fotografía en blanco y negro favorita es esta que le realicé a la preciosa de Irene. Me encanta, o sea, yo no sé, ese día estaba inspirada editando y saqué este blanco y negro que me gustó muchísimo. Y obviamente ella es preciosa, así que va a la par. Nueve. Foto de mi último viaje y en sí... Es que lo último que hice fue una escapada a Segovia y a Rascafría, pero me voy a poner en sí una foto de mi último viaje, viaje de días. Y sería esta. Que me encanta esta foto. O sea, si vais a Barcelona tenéis que ir al Tibidabo porque para mí fue uno de los sitios más mágicos y preciosos de Barcelona. Me enamoró muchísimo. Diez. Foto para mi funeral. A ver, habría sido bastante rarita y habría puesto una foto con el corazón o la foto con las calaveras. Pero bueno, como esta no es que me haga especial ilusión decir cual quiero que sea mi foto de funeral, obviamente, pues voy a poner esta que es algo súper graciosa con mi algodón de azúcar y que todo el mundo me recuerde bastante dulce. Diez. Diez. Fotografía que me gustaba y que ahora no me gusta. Bueno, pues he buscado una antigua, obviamente, y sería esta. En esos tiempos que yo empezaba a hacer fotografía creativa y como todo el mundo, pues ha querido levitar. Yo lo hice, no creo que la foto esté mal hecha, simplemente que en ese momento me gustaba, pero que ahora mismo no me gusta, habría hecho totalmente algo distinto y no algo tan... Pasemos a la siguiente. Doce. Última fotografía que he subido a Instagram. Vale, yo tengo dos cuentas de Instagram, la personal y la de fotografía. En la personal, la última fotografía que he subido es la de mi gatete. preciosa. Que se ha sentido aludida y... Bueno, pues a lo que iba. La última foto que subí es esta de mi preciosa. Y en la de fotografía he subido esto último. Porque no es solo una foto, es el collage. Y es esto. Trece. Foto con un seguidor. No soy famosa, así que este es el rabito de Leia. Y no soy famosa, así que no creo que tenga seguidores en plan que se mueran por tener una foto conmigo. Así que voy a decir al que creo que es mi mayor fan. Y es esta fotografía que salgo con mi pichurro porque yo creo que es mi mayor fan. O sea, yo sé que le encanta lo que hago. Así que... Esa. Catorce. Fotografía de carnaval favorita. Y voy a poner dos, ¿vale? Voy a poner esta, que es... Cuando salía con las Uriés por primera vez. Las Uriés es una comparsa maravillosa. Preciosa y de verdad increíble. En el que yo estuve apuntada tres años. Tres años que fui realmente muy, muy feliz. Porque los carnavales a mí me encantan. Y de verdad esta comparsa es una de las mejores, sin duda. Y otra es esta que es algo con pichurro y su disfraz fabuloso de los Power Rangers. Y yo de como de bebé. Y ese carnaval me lo pasé muy, muy bien. Y por último, la número 15. Que para mí es como si fuera la primera. Porque es fotografía favorita con tu mascota. Y todo el mundo sabéis que amo a Leia. Y mi fotografía favorita, una de ellas es esta. Me encanta esa foto que hice para 14 Artes. Agorafobia. Leia se me está rastrejando. La hice y me gustó muchísimo. Más que nada porque sale ella, sale mi bebé. Y nada, esa es una. Y la siguiente es esta que la hice para su cumpleaños. Cuando hacía un añito, mi cachorrita. Y quería tener una foto especial con ella. Así que estas dos son muy especiales para mí. Porque la amo. Y aquí está el bicho este que no puedo de rastregarse. No para, no para. Pobrecita, pobrecita. Miradla, uy, miradla. Y nada, lo de siempre. Si os ha gustado este vídeo, dejadme vuestros likes, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Y por cierto, preciosos míos, ¿cómo vais con el tema de personajes? Recordad que tenéis que poner el hashtag NoeliaGon2017 para que yo pueda verlas. Si podéis etiquetarme, también etiquetarme. Así nos aseguramos de que todo está bien. Y nada, ya hay algunos preciosos, preciosas, que han subido fotos. Y os espero a vosotros también para que os apuntéis en este mes con el tema personajes. Y ahora sí que sí, preciosísimos vídeos. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.